¡Hey! ¿Qué tal raza? Bueno, en este día me decidí a hacer algo nuevo. Estaba aquí editando y se me ocurrió por medio de un cliente que me mencionó que cómo era mi proceso para hacer estos vídeos, porque le encantó tanto que sí me dice, oye, ¿cuánto tiempo se lleva? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasos? Y pues puedo darles algo, pues más o menos cómo logré hacerlo, o lo hago, y pues es algo artesanal, ¿no? Lo que es postproducción, lo que es edición, pues obviamente tienes que tener toda la habilidad en la toma de los vídeos y en postproducción puedes hacer la materialización de todo este de este vídeo completo, ¿no? A mí me gusta hacer los vídeos cortos, para mí son más un reto que largo, de largo realmente colocas todos los videoclips y nomás vas ajustando entradas y salidas y vas haciendo una secuencia lógica y vámonos, ¿no? En el highlight es un poquito diferente, en el highlight o musicalizado que le decimos vídeo corto, ponemos una canción de dos, tres minutos y resumimos todo un evento en tres, dos minutos, ¿no? Y realmente es el resumen, ¿no? No es así como que agarras los vídeos y como caigan, ¿no? Realmente agarramos lo mejor. Lo primero que debemos de saber en este proceso es que realmente un vídeo de este tipo va a lucir más cuando los clientes tienen toda la capacidad de disfrutar su evento sin importarles nada más y ser ellos mismos, ¿no? Se nota cuando hay esa felicidad. Nosotros damos capacitaciones online previas a las sesiones de vídeo y de foto, durante el evento damos también capacitación ya haciéndolo y en la postproducción tenemos un mejor resultado. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Aquí me encuentro en mi Premiere, es donde yo hago mis vídeos, mis ediciones de vídeo y el Premiere Pro, ¿no? Lo primero que hacemos es la unión, hacer los menús de todo nuestro material. Todo este material se capta, yo lo respaldo en tres memorias, en lo que es mi CPU central de edición y en dos memorias externas y en la memoria de la cámara, ¿no? En las memorias externas una la tengo respaldada y esta salva guardada para que no le pase nada y en la otra es un auxiliar, ¿no? Que también están ahí los archivos. Esto se pasa al CPU y se acomoda, ¿no? Todo es de forma cronológica. Hacemos vídeos cronológicos que es lo más típico y lo atípico hacemos vídeos donde la secuencia no importa pero tiene impacto. No nada más pongo los vídeos ahí como se me dé la gana, sino que pongo secuencias de vídeos y los voy adaptando a la canción, ¿no? En este vídeo, espero se lo corto, vamos a ver lo que es la selección de la música. Es uno de los puntos muy importantes que eran medulares y al final a algunas personas les puede gustar, a otras no, pero realmente lo que yo busco es hacer esta música al cliente. ¿A qué me refiero? Yo lo que hago es buscar un archivo de música que se adapte a lo que viví para tomar el vídeo, a lo que es la esencia de los novios o de las personas que vamos a tomar el evento y plasmarlo en una música. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de emociones. Esas emociones, el lugar nos transmite algo y para mí buscar una música es estar pensando en el evento y estar escuchando música y digo, ese es el tipo de música que necesito. Es algo, un ejemplo bien sencillo. Tengo unas personas que son muy lindos, muy románticos, se quieren, melosos. Trato de buscar una música donde sea romántica, que tenga inspiración, que tenga detalle. Pero si una pareja excéntrica, aventurada, que le gusta la emoción y que se ve que disfrutan más no poder, les busco canciones más movidas, más enérgicas y todo depende. El cliente también te puede dar sus puntos de vista y yo lo voy armando. A veces me dicen, oye, pues según como tú dices todo, hazme el vídeo o ellos me dan hasta opciones. ¿Qué ventajas tienen el que se haga del lado del editor? Es de que tenemos música que está libre de derechos de autor. Entonces, en cualquier red que lo subas, no va a pasar absolutamente nada. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Aquí tenemos toda la selección, lo que es la cámara, la alfa sony y de aquí tenemos exactamente tomados 121 extractos. También tenemos el dron tomados. Tenemos 32 extractos de dron y por último tenemos la música. La música fue un tema de escuchar canciones. Me puedo tardar hasta una semana en elegir un tema y trasladarlo a la edición. Y ya trasladado a la edición, se carga la música. Ahorita veremos qué es lo que hago cuando se carga. Y por último, creo dos secuencias que son las con las que voy a estar trabajando y después se crean un montón de cosas. De las secuencias creo una secuencia principal. Es un rancho en este ejemplo. Y bueno, en esta secuencia principal tenemos que los videos tomados en el evento, de toda la duración del evento fueron de dos horas. Esas dos horas son 120 minutos. Imagínense 120 minutos reducirlo a tres minutos como un resumen que va a mostrarlo mejor. Esa es la garantía que estamos ofreciendo a nosotros y que es lo increíble. Cada uno de esos 120 fragmentos más los 36 fragmentos del dron. Es lo que podemos ver acá. Que también los adjuntamos a la línea de tiempo final. El dron no tiene obviamente audio. El dron pues sería muy ruidoso. Entonces siempre el dron viene sin audio. Aquí está. Entonces ya estamos hablando de dos horas dieciséis minutos del tamaño total del video final. Todos estos clips al ponerse en la secuencia final es la elección. Hay que ver entradas, salidas, hay que recortar lo que vamos a necesitar y posiblemente de cada video tomen dos, tres segundos, cinco cuando mucho. Eso es lo que se va a necesitar conforme a la canción me lo pida porque es musicalizado y está sincronizado y conforme el momento lo requiere. Pueden ser ajustes haciendo rápidas slow motion o fast motion que es cámara lenta, cámara rápida y obviamente acortaremos o ampliaríamos el clip y pues se va a ver increíble. Hay tomas donde puedo hacer que se vaya rápido y luego para en un punto y se llaman speed wrapping y esos te ayudan a que sea más impacto. Tomando todo esto nos pasamos a nuestro video principal de highlight. Este video ya le cargue la la música. Aquí está ya la música seleccionada. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Por ejemplo aquí si ven un pequeño marcador. Aquí en la parte de la línea de tiempo. En esta parte de aquí. Aquí donde puedes ver el mouse. Está la primera etapa. Luego viene la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta y terminamos la canción ¿vale? ¿A qué me refiero? Son cambios estructurales de la música. Entonces lo que yo estoy haciendo es poner las etapas del evento en estos extractos porque no me puedo aventar toda la música de la introducción de cómo es el lugar. Entonces tengo que definirle tiempos y a veces cuando lo divido yo ya empiezo a trabajar bajo un cronograma de actividades. Como buen ingeniero. Este, lo que hago es ¿sabes qué? Son seis fragmentos. Le tengo que terminar este video en un mes que es lo que tenemos como mínimo. Y pues obviamente necesito dos fragmentos por semana para poder entregarlo de una forma, en tiempo y forma. Este, cada fragmento le asigno ¿sabes qué? Esta es la recepción. Este es el detallado del lugar. Esto es la ceremonia. Esto es la fiesta. Estos son el baile con la familia. Y estas son las actividades ¿no? Todo en conjunto en el detallado viene el drone, viene el lugar, viene... Y un espacio también le dejamos para getting ready. Para que se luzca. Y todo en conjunto pues crean el highlight. Les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo se hace ya para terminar el video. Lo primero que hacemos es nos vamos a la cámara, vamos a tomar dos extractos, los que sea. Vamos a tomar el primero, que también están con cronología. y vamos a tomar otro que... Vamos a tomar uno aquí de la brava. Vamos a ver qué tomé. Bueno, vamos a ver qué tomé. Este, el primero obviamente como podrán ver, aquí voy a hacer un pequeño corte, está muy largo el intro. Aquí voy a separar lo que es el audio original de la cámara con el audio de la música, porque obviamente a mí no me interesan los audios originales de la cámara en este vídeo. En los demás se oye con madres. Y aquí lo ponemos ¿no? Aquí por ejemplo comienzo. Aquí empieza la canción. Aquí me gusta para hacer un corte y hacer que el vídeo se haga un paneo. y un alejamiento. En este próximo momento, miren, aquí ven un reflector en la parte de abajo, en la inferior izquierdo. Lo vamos a eliminar. ¿Cómo lo eliminamos? Usualmente haciendo un ajuste de toma. Y vamos a hacer ya la unión de los audios. Este vídeo también es detallado. Tenemos este caballo que está increíble. Ok, vamos a verlo. Aquí, aquí es el punto. Es una obra de arte. Está hecho por herrería. Todos los cabellos son alambres. Para que se vean de una forma muy estético. Se hizo de una forma donde, wow, la pared está peinado con el alambre. Está increíble la obra de arte. Y pues la verdad que está muy, muy, muy increíble. Este... Bueno, vamos a tomarlo de este modo. Creo que el 53 quedó más bonito, fíjate. Ya se empieza a recordar. Sí, el 53 está mejor. El encuadre no me gustó de este. Vamos a volver a separar. Este de aquí. Aquí, así. Vamos a hacer el recorte. Lo quitamos. Listo. Vamos a ver qué tal queda de esta manera, ¿vale? Vamos a acercarnos un poco más a la secuencia. Aquí, por ejemplo, pueden ver la música. Aquí pueden ver todo relacionado con los clips. Aquí tenemos el clip 1 y el clip 53. Ya cuando se unen estos dos, podemos hacer un intro, un inicio. Perdón, ¿eh? Aquí está. Le ponemos transiciones básicas que son los accesos rápidos para el sistema, ¿no? Bien. Y vamos ya a tener ya degradaciones de negro a oscuro. Ok, ya hasta este punto, pues el video se ve más o menos, ¿no? Pero bueno, la idea de esto es, ya que se pone esto, vamos a poner una de drone, un sencillo de drone, para tener nada más tres clips. El de verdad, no sé, aquí al ojo cerrado. Se puede ver cada uno, ¿eh? Pero visualizar, obviamente, aquí, por ejemplo, aquí está una escena de drone, está padre esta, vamos a tomarla. A ver, perdón, aquí lo jalamos y lo ponemos hasta aquí, ¿no? Vamos a cortar este, vamos a... Este está más grande, este video. Pero lo que voy a hacer aquí es darle una Fastest Motion, voy a poner 180. Voy a recortar un poquito. Para acoplar eso, estamos en... Aunque el drone lo tomo de una forma muy lenta, Al yo poder ajustar las características, se va a ver como si lo hubiera tomado más rápido. Aquí, por ejemplo, le voy a poner 250. Vamos con un 300. Y con esto cerramos. Hacemos el ajuste, otra vez nos vamos al detallado. Aquí estamos, ¿sale? Y, pues, obviamente, este pequeño... Estos tres pequeños videos que acabo de tomar son exactamente 12 segundos. Bueno, un poquito más de 12 segundos. Son como 14 segundos, aproximadamente. Voy a poner las transiciones básicas. Algo sencillo. Y listo, ya estamos con nuestro primer... Nuestra primera secuencia creada. Y si fijan en las etapas... Uf, no saben nada que ver. O sea, ya me eché un buen de video, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Aquí, listo. Ahora, si se fijan, aquí hay una línea roja, una línea amarilla. Entonces puede que se ponga un poco en pausa. Pero ya renderizando, ya no tengo ningún problema. Ya que estamos primeros, Ahora voy a ajustarlo a lo que es... Esta es la laguna de Ajijic, me parece. Vamos a ajustarlo a la musicalización. Entonces, los primeros cambios... Aquí tenemos un primer cambio. Nos vamos a ir al primer cambio. Aquí está, ¿va? Aquí vamos a hacer un ajuste pequeño. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a ajustar esto de aquí. También aquí le vamos a poner una entrada. Una entrada también de audio, que duro un poquito más. Y vamos a eliminar esto. ¿Vale? Y en el cambio... De la música, cuando no lo estáis viendo... Aquí hubo otro cambio. Aquí exactamente. Vamos a recortarlo. Va, y vamos a hacer otra difuminación. Este video está un poco tosco. Se puede estabilizar. Y podemos darle más... Este... Más luce. Por ejemplo, aquí le podemos poner un 50%. Va a crecer. Lo voy a cortar un poco. Yo creo que de esta forma estaría perfecto. Y vamos a... Ya se vea más detallado, ¿no? Un poquito más largo. Vamos a ponerle un poco más lento. Vamos a ponerle un 40. Y casi, casi nos damos cuadro por cuadro, ¿no? Vamos a ver. Bien, ese es como un detallado. Aquí guardamos el proyecto. Y obviamente, pues aquí hay línea roja. Porque no está bien renderizado. Pues obviamente vamos a ver cómo queda, ¿no? Lo que vamos a meter ahora es... El efecto de cine y un poco de color. El efecto de cine nada más que el widescreen. Que le das un... Le damos a efectos. Buscamos el de corte. Que yo todo lo tengo en inglés. Scrap. Y este efecto lo agregamos a una capa. Esta capa vamos a... Vamos a crear una... Una nueva... Una nueva... Hoja de ajuste. Adjustment layer. Vamos a ponerle que sí. Es de 1080. 1900 por 1080. Esta le vamos a llamar... Widescreen. Ahorita van a ver a qué me refiero. Y vamos a cerrar todo este pequeño... Pequeño video. ¿Vale? Este pequeño ejemplo. Ahora la gente no va a tener nada. Ahora necesitamos ponerle el efecto. El crop. El crop lo mandamos para la widescreen. Y ahora sí nos vamos a... Efect controls. Y nos vamos con el top. Vamos a poner un... 12%. Aquí ya por ejemplo... Ya me puso la parte de arriba. Y en la parte de abajo del video... Le voy a poner otro 12%... Para que se vea simétrico. Y ya tenemos el white. Ahora... Vamos a poner un poco de color. Vamos a buscar en efectos. Y vamos a... A controlar. Color. Color Lumetri. Lumetri color. Y lo ajustamos. Puede ser para todas... O para cada uno de los videos... Según lo requiera. Ahorita lo voy a hacer como para general. Y le vamos a poner en... Basic Corrections. Vamos a ver un poco de... De sombras. Lo vamos a bajar a un... Menos 40. Ya se ve más bonito. Y las altas luces... Menos 120. Digo esto ya es experiencia. Y pues obviamente poco a poco... La madera se ve más padre. Aquí ya pueden ver como... El letero se ve... Más bonito. Es un efecto rápido. Y ya todos los... Los videos lo tienen. Este video si está muy oscuro. Entonces quiere decir que este... Nada más está enfocado al primer video. ¿Va? El segundo video no lo necesita. Y el tercero... Aquí vamos a crear nuevamente... White Screen. Lo mandamos por acá. Y lo vamos a poner con todo. Listo. Vamos a crear un tercer video. Vamos a copiar el mismo efecto. En la parte de acá. El del caballo. El de la obra de arte. El caballo. Lo vamos a poner... No sé si creo que si podemos ponerle algo. Del estilo. Vamos a ver como se ve. Vamos viendo la diferencia. Me gusta más. Yo creo que aquí podemos hacer un pequeño ajuste leve. Y aquí podemos compensar un poquito. Aquí nos podemos ir a... Menos... 60. Para recuperar un poco de luz. Y en las sombras... Menos 20. No. Aquí sí hay que subirlo. Menos 60. Eso. Aquí quedaría súper bien. Bueno. Aquí es un ejemplo. Tengo la manía de grabar a cada momento. No saben los... Los arranques de... Que se te va la luz o algo. O se te traba el computador. Pero bueno. Ya quedó. Y listo. Vamos a ver como quedó nuestro video final. Vamos a ponerlo en la parte de aquí. Esperemos no se vea un poco cortado. Si no. Lo que voy a hacer. Voy a renderizar. Listo. Terminamos entonces. Vamos viendo por aquí. Bien. Ahora os un ejemplo de cómo quedó. Sincronizado. Con transiciones básicas. Con ajuste de color. Y con... El formato de widescreen. Vale. Vamos a ir aquí. Ponemos y subimos un poco el volumen. Vámonos. Bien. Este es un ejemplo de lo que se hizo. Todas las secuencias van a ser así. Obviamente aquí estamos hablando de que simplemente manejamos 12 segundos. Entonces esto es un tiempo y te vas haciendo la fabricación o la materialización de este video por tiempo, ¿no? Entonces el seleccionar todo y el compilar todo si está pesado. Tienes que tener las herramientas también. Y al final tienes un gran video, ¿no? Ya lo subes con ciertas especificaciones para redes y para entrega o para tu cliente. Y bueno, al final un gran trabajo y generalmente los clientes quedan encantadísimos con estos trabajos. Seguiré subiendo dos, tres videos de cómo se hacen estas obras de arte. Pero cualquier cosa, pues aquí estamos para servirles y estamos en contacto. Muchísimas gracias, raza. Cuídense. Que tengan un excelente día, cada día. Bye.